La personería del municipio de Arauca denunció que en Arauca se estaría convirtiendo en un negocio de invadir terrenos del Estado para luego venderlos a un buen precio. También fueron recibidos a piedra mientras realizaban un desalojo. Desde marzo que estoy realizando las labores como personero, he atendido el llamado de la Policía Nacional, que dentro de las 48 horas que ellos hacen, según la acción policía, de realizar acompañamiento y de una vez realizar el proceso correspondiente de prevenir las invasiones, desde la personería hemos evidenciado que han sido más de cinco requerimientos donde se puede dar a conocer esta mal práctica que vienen llevando algunas personas. Como lo he venido mencionando en algunos medios de comunicación, es triste llegar como personero en esta situación porque son sentimientos que se encuentran, como es el tema de evitar que se vulneren los derechos de las personas que están realizando este tipo de actividades, pero también es el delito que se está cometiendo por parte de ellos en la ocupación de manera ilegal de predios que son de la administración municipal, de predios que están ubicados en zonas de protección ambiental, que están en la ronda del río, que son para parques, que son para sitios de recreación y que de una u otra manera no pueden ser ocupados. El personero del municipio de Arauca, Lesander Rivera, Andradez, denunció que las personas vienen invadiendo los terrenos que son de propiedad de la administración municipal para luego venderlos. Hay una secuencia en personas que no van a otra cosa distinta que a hacer un negocio. Hemos podido evidenciar por voces de la comunidad que ya estamos investigando, ya hemos hecho reuniones con el secretario de Planificación Municipal, hemos actuado, digamos, en verificar hasta qué punto esa información es real. El jefe del Ministerio Público aseguró que en varias invasiones se ha podido evidenciar que existen manos oscuras cuando realizan estas invasiones. Y hemos podido constatar que no solamente en las invasiones que hemos estado, sino en demás invasiones, se ha podido evidenciar el movimiento que hay de manos oscuras, de personas que llegan con el único propósito de hacer un negocio y de sacar un provecho, afectando de una u otra manera a personas que en verdad lo necesitan, a personas que sí llegan allí a ocupar estos espacios porque no tienen dónde pasar la noche, porque no tienen dónde habitar. Pero, infortunadamente, se deben tomar medidas drásticas porque, lo reitero, el punto crítico al que han llegado las invasiones en Araucas ya se desbordó. No podemos, digamos, ser ajenos a esta situación. Sabemos muy bien que las personas que están ocupando estos lotes lo hacen de una manera de negocio, como otros que posiblemente sí busquen, que lo he podido evidenciar, que he hablado con ellos, que he podido constatar de que sí lo necesitan porque no tienen dónde vivir. También dio a conocer que en algunos asentamientos del municipio capital existen terrenos arrendados. Pero es triste llegar a usted a invasiones y poder ver de que hay lotes arrendados. O sea, ¿en qué cabeza cabe? De que si estamos frente a una invasión, perdón, si llegamos a una invasión lo más que usted tiene que ver son personas, que los que están habitando son los lotes, pues, son personas que necesitan la vivienda. Pero vemos de que se está presentando es para cobrar arriendos, ocupar lotes para arrendar, ocupar lotes para sacar un beneficio y afectar a personas que en verdad lo requieren. Entonces nosotros, o la personería, o yo como personero, he hecho reuniones, he solicitado reuniones de las invasiones que he podido asistir, que es la invasión de Belo Horizonte, que fue con las que inicié mi acompañamiento a la policía, como la invasión del recreo, como la invasión de Jerusalén, como la invasión que hubo debajo de, allá en el anterior, esto, basurero. Entonces son situaciones críticas. Por último, indicó que en el asentamiento del barrio Jerusalén fueron agredidos por los invasores con piedra. Yo hago el llamado también a las personas que están en estas invasiones. Como el caso puntual de Jerusalén, ayer fuimos agredidos a piedra. Entonces, afortunadamente la policía de casco y escudo nos protegieron. Yo desde la personería recibí llamadas donde me dicen no sea metido, no sea sapo, esto no le conviene, esto no le compete. O sea, y palabras más que no, no vale la pena decirlas a través de este medio. El desalojo se realizó cerca al barrio Jerusalén, a un costado del Puente Internacional José Antonio Páez. El desalojo se realizó cerca al barrio Jerusalén,